Último momento Último momento Don Eduardo, en estos momentos estamos ubicados aquí en el sector de carretera a Cofradía Don Eduardo, estamos ubicados como le mencioné exactamente en el sector de Casa Quemada ya carretera a Cofradía y lamentablemente se ha dado un hecho terrible en donde un pequeño de apenas 5 añitos, oiga bien, 5 añitos ha perdido la vida luego de ser atropellado por un camión estamos hablando de un pequeño de nombre Demesio Enamorado Demesio Enamorado, su familia pues está destrozada completamente ellos venían de bañar y de lavar ropa en un río que está aquí en las cercanías y cuando se disponían pues a cruzar esta conflictiva calle lamentablemente el pequeño como que se le soltó a la mamá y a la hermana y en lo que intentó cruzar no supo hacia dónde agarrar y el caballero que conducía este camión pues lo atropelló el pequeño todavía quedó con vida se llamó a la unidad de emergencia pero lamentablemente minutos después murió aquí estamos en una caseta donde es una parada de autobús donde lo movilizaron mientras esperaban en la ambulancia pero lamentablemente no llegó el conductor del camión pues ha sido requerido por la policía ya fue trasladado hasta una de las postas cercanas Demesio Enamorado es el nombre del pequeño usted conocía la familia es mi sobrino es su sobrino sí cómo le han narrado que fueron los hechos la madre pues está impactada la niña mayor dice que ella venía lo traía agarrado dice ellos iban a cruzar pero en eso venía el carro entonces vino ella y le dijo esperate entonces vino el niño y se le soltó y dijo a la carrera ahí fue cuando el carro lo agarró ¿ustedes aún con vida pretendían salvarle la niña? no yo cuando ya vine el niño ya estaba acá la mamá sí llegó cuando el niño estaba con vida el niño de hermano de él dice que estaba vivo y no hicieron nada por agarrarlo no le dio chance ya la verdad que como solamente ahí la familia así es bueno muchas gracias lamentable lo que ha ocurrido aquí compañeros en estudio aquí vemos pues a la hermana y a la madre del pequeño Demesio Enamorado de apenas 5 añitos de edad al cual pues el cuerpecito lo han cubierto con algunos cartones y están a la espera de que pueda venir medicina forense una carretera de alto peligro que en reiteradas ocasiones se dan personas atropelladas aquí pero lamentablemente no se ha hecho nada para colocar reductores de velocidad noticias lamentables y hace también nos informan por acá hace 12 días también un señor había sido atropellado información que transmitimos desde la carretera que conduce hasta el sector de occidente exactamente a la altura de Casa Quemada con el Toro Mengíbar volvemos hasta el estudio